Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Wang Xu, arquitecto chino, perteneciente al nuevo movimiento de los organismos modernos en China. Este movimiento en comparación con el tradicionalismo arquitectónico chino supone una nueva práctica creativa y crítica de la profesión de la arquitectura. Fue ganador del premio Pritzker de arquitectura en el 2012. Un día como hoy murieron Félix Mendelssohn, compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán. Era nieto del filósofo Moses Mendelssohn y nació en el seno de una destacada familia judía que más tarde se convirtió al protestantismo adoptando el apellido Mendelssohn Bartholdi. Todos los recordamos a la hora de casarnos, pues su marcha nupcial sigue siendo el tema inicial de cualquier boda. Gabriel Faure, compositor, pedagogo, organista y pianista francés. Faure es considerado uno de los compositores franceses más destacados de su generación. Su estilo musical influyó a muchos compositores del siglo XX. Entre sus obras más conocidas destacan La Pavana, El Requiem y Los Nocturnos para Piano. Isaac Rabin fue el séptimo jefe de estado mayor del ejército de Israel y el quinto primer ministro. Fue el primero nacido en ese país. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia